La selección española de salvamento y socorrismo acudió al Consejo Superior de Deportes para despedirse y poner rumbo al campeonato mundial que se disputará en los Países Bajos. Un acto presidido por el Director de Deportes del Consejo, Óscar Greffenheim, y la Presidenta de la Federación Española de Salvamento y Socorrismo, Isabel García. La Presidenta de la Federación animó a sus deportistas a conseguir unos buenos resultados y transmitir los valores de este deporte. Sois los mejores socorristas, sois los mejores deportistas a nivel nacional y lleváis el mejor equipo técnico de apoyo para que podáis disfrutar, para que podáis competir en las mejores condiciones. Creo que es un privilegio, creo que es una gran oportunidad para todos. Primero, para que vengáis con unos grandísimos resultados que no me cabe duda porque habéis entrenado para ello. Y segundo, para que seáis la imagen de unos valores que tampoco me cabe duda que tenéis todos vosotros y que creo que es importante transmitir al mundo. Óscar Greffenheim alabó el trabajo que hay detrás de los socorristas, que además de ser un deporte, salva vidas. Consideramos que hacéis una labor magnífica desde el punto de vista social y en este caso también por supuesto desde el punto de vista deportivo, pero más allá de eso para nosotros ya sois unos héroes, en muchos casos héroes anónimos, por lo que digo por la labor que venís desarrollando día a día en la profesión que desarrolláis. La delegación cuenta con el mayor número de deportistas españoles que participarán en la competición, un total de 24, 12 de la absoluta y 12 de la junior, que llevarán hasta Holanda su nueva campaña, Stop Ahogados. Stop Ahogados.